Dice, esa es la función definida por f de x igual a x cuadrado a la más 1, a partir de x cuadrado por x menos 1. Dice, f es la primitiva de f cuya gráfica pasa por el punto 2, logaritmos de periodo de 2. Dice, calcula la recta tangente de la gráfica de f en el punto P. O sea, pues aquí lo que me dicen, claro, tú dices, es que para hacer la tangente tengo que tener la derivada de f, pero es que tú quieres la recta tangente de la función f en el punto P, en este punto. Pero tú, oye, tú tienes la derivada ya, la derivada de f mayúscula, f minúscula. Y ahora puedes escribir el tirón igual, como en la recta tangente, así, ¿no? Que tú tienes. F de 2 lo tiene, logaritmos de periodo de 2. F prima de 2 no lo tiene, lo tiene aquí. Sería, 2 al cuadrado más 1, partido. 2 al cuadrado por 2 menos 1. Por x menos 1. Ya está. Es que tú coge, te dan la derivada ya. Es esta. Esta es la función. Te pide la recta tangente de esta, no de esta. Entonces, como la derivada de esta es esta, tú pides aquí y ya está. Te pide la recta tangente de esta, no de esta. ¿Ya? ¿Sigo? Y ahora me piden lo bonito. Que lo bonito es... Determine la función S. Me pide la función S con él. Ah, la integra esta. ¿Cómo hago esta integra? Ah, la típica. Esta es la un montón más larga de la costa. ¿Qué? A la vida te da igual a la típica, chaval. A con X Esta es doble C con X cuadrado Y C con X menos 1 La estiramos Pues me queda que X cuadrado más 1 es igual a 3 Mínimo un múltimo cuadrado que me falta 1 es X menos 1 Aquí me falta X menos 1 Y aquí me falta X cuadrado A ver si me equivoco Pongo X0 Y X1 que son las raíces Y otra X que está bonita Voy a poner 2 por ejemplo Voy a poner menos 1 también Para 0 queda 1 Igual a menos 3 Para 1 queda 2 Que igual a 0 C Y ahora para X igual a 2 2 al cuadrado 4 más 1 es 5 Igual a A Que no sé lo que vale Por 2 Por 2 menos 1 es 1 Más B Más B Que es B es menos 1 Y menos 1 Por X menos 1 Que es 1 Más C Que es lo que vale 2 por X Para 2 Y a Y a vale menos 1 Y me queda Esta integral tan bonita Me queda Me queda La integral de A Que vale menos 1 Partido de X Más la integral de B Que vale menos 1 Partido de X cuadrado Más C Que es 2 Partido de X menos 1 Vale Esta es logarítmica Al más Logarítmica de B Y esta es logarítmica La integral de esa De 1 partido de X No tenéis que saber ya Y la integral de esto Es 2 Logarismo neperiano De X menos 1 Más C Vale Ok Tiene que sacar la C ¿Cómo saco la C? Pues sustituyo X por 2 Me queda Menos logaritmo neperiano de 2 Más 1 partido de 2 Más 2 Logaritmo neperiano de 2 Menos 1 Que es 0 Más C Tiene que ser igual Logaritmo neperiano de 2 Así que C Tiene que valer 2 Logaritmo neperiano de 2 Menos 1 Más 1 Claro Ahora Tiene que ser igual Tiene que ser igual Y T T